¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video La verdad es que no puedo hablar muy bien, estoy hablando con la nariz porque pues... Sigo mal de la garganta Vamos a comenzar rápidamente con los materiales Vamos a necesitar cartulinas del color que ustedes quieran, de preferencia que sean gruesas Fotografías, impresiones, las imágenes que ustedes quieran Estas imágenes ya las hice antes que son reforzadas solamente por la parte de atrás con la cartulina que ustedes elijan del color que ustedes quieran Esto es un hilo, bueno, se conoce como pavilo aquí en Perú y es un tipo de hilo más gruesito También vamos a ocupar cintas masking tape, ligeras, cinta doble cara o también puede ser silicona, es opcional esto si no lo consigues Entonces vamos a ocupar, vamos a utilizar nuestra cartulina para hacer estos reforzamientos Porque así solito la imagen es muy delgada Ahora voy a ocupar este color blanco Y del otro color que es mío, mostaza, como maderita, no sabría decirles exactamente el color Vamos a tomar nuestras imágenes, las ubicamos y las pegamos con silicona fría Dejando un espacio para poder recortar Vamos a recortar dejando un espacio en la parte de abajo Para poder escribir frasesillas Ya sea en español o en inglés o en lo que ustedes quieran Lo mismo hacemos con la cartulina blanca Esto hace que se vean como unas fotografías instantáneas que a mí me gustan mucho Comenzamos a escribir las frases que más ahí se me cayó, se me cayó la cama Bueno, comenzamos a escribir todas las frases que ustedes elijan Y vamos a continuar Bien, ahora vamos a tomar nuestro babilo Y con esta cinta masking tape Tengan cuidado que no me logre su pared Por eso les digo que esta cinta masking tape es buena, creo yo La vamos a pegar en nuestra pared Y vamos a continuar ubicando también nuestras imágenes para pegarlas Estas reforzadas con cartulina No les aconsejo que lo peguen así nada más, imagen sola Porque realmente se va a comenzar a doblar y queda un poco mal Bueno, es de forma vertical Ahora hacemos lo mismo con nuestro babilo, otro babilo Pero de forma horizontal Y vamos a comenzar a pegar las imágenes con esta cinta De la siguiente manera Vamos a comenzar a pegar Y vamos a ubicar nuestras fotografías Nuestras imágenes reforzadas también Y así continuamos Ahora, este es un borde a lapiceros que probablemente hice un tutorial antes Pero está en mi computadora Porque, bueno, por falta de espacio en mi dispositivo Por falta de tiempo no pude editar Y bueno Ah, bueno, algún día tal vez suba un video Sí, un tutorial más Bueno, lo ubicamos en un estante o en un escritorio Ahora vamos a tomar nuestro... un tipo de cartón Vamos a tomar un cartón grueso Muy grueso Y lo vamos a forrar con... de la siguiente manera Como están viendo Por la parte de... adelante de un color Y por la parte de atrás de otro color Vamos a tomar... antes de forrarlo por completo Vamos a tomar babilo y lo vamos a pegar con cinta Y nos va a quedar así Ahora vamos a tomar unos canchitos Que esos lo venden en librerías Y lo vamos a colgar así Obviamente yo ya... yo... yo ya hice uno más grande Pero no pude grabar el proceso Como es chiquito lo puedes colgar en tu portal lapiceros Y puedes colgar fresesillas igual De motivación personal Bueno, aquí como ven ya me quedo de la siguiente manera Es muy agradable ver... estas fotos... bueno... fotografías Y estas imágenes como que... recortadas a un estilo de fotografía instantánea Y bueno, me agrada mucho Bueno, en fin... estos portal lapiceros también Esta agenda que el tutorial les cae en descripción también Hice un... como les dije Un... ay... como se llama Este... donde puedes poner tus post-tips Tus anotaciones, etc... Puedes pegar fotografías en la parte de adelante Tanto como detrás Lo das la vuelta y excelente Espero les haya gustado mucho este video Y nos vemos para la próxima